Les saludo en nombre de la Policía Nacional, gracias a todos los miembros de diferentes espacios, programas y medios de comunicación que se han dado cita a esta rueda de prensa. Gracias por la invitación. En nombre de la Dirección Regional Noreste Mayor General Cresencio Jaques Hernández, dirigida por nuestro Director Regional General de Brigada Licenciado Eduardo Alberto Ten, nos complace que ustedes estén aquí presentes, hagan de conocimiento a la ciudad de San Francisco de Macorís y al país, los pasos que se han dado en torno al avance de la investigación de dos homicidios acaecidos en los últimos días en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Cumpliendo con nuestra misión de dar solución a los casos que generan intranquilidad en la población, informamos sobre el apresamiento de dos hombres vinculados a la muerte de un hombre de 70 años de edad y una mujer de 36 años, en ellos separados en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Gracias a una extensa labor de inteligencia, así como también del análisis de evidencias en las escenas del crimen, nuestros policías y los miembros del Ministerio Público identificaron y capturaron a sus secretos en las escenas de comunicación de los homicidios acaecidos en los últimos días en sus promociones de los homicidios en los mismos días. paez, Manuel de Jesús Reyes Ten, alias Manuel Glot y Waldi Alcibiades López Jiménez, este último identificado como el autor intelectual y quien reside en los Estados Unidos. Las 70 años de edad, ocurrido el pasado 10 de marzo del presente año, y Sifora, Joanca Rosario Ten, de 36 años de edad, quien fue ultimada el pasado día 18 del presente mes de mayo. Ambos eran empleados del empresario inmobiliario Nestaliz Reyes Menas. El prevenido, Cristian Joel, al ser cuestionado, manifestó a los investigadores y a los miembros del Ministerio Público que él había sido quien mató a la mujer en compañía del prófugo Jean Carlos, quien manejaba la motocicleta. Informó que Jean Carlos Francisco Ortega le dijo que él había sido quien mató al hombre mientras se desplazaba en un carro pagado por Manuel Glot. El mismo dijo que el intermediario para la ejecución de los hechos fue el detenido Carlos Ramírez Ortega Morel, aria Carlitos Ia. Agregó que al momento de planificar la muerte de Sifora, Carlos Ramírez Ortega Morel, aria Carlitos Ia, le había confesado que Manuel Glot que el homicidio de la mujer era en advertencia al citado empresario para que pague una supuesta deuda de 47 millones, la cual no ha saldado y que es producto de un negocio con el prófugo Gualdi Alcibía de López Jiménez, aria El Bebé, quien reside en los Estados Unidos. Asimismo, los medios de transporte que se utilizaron para la ejecución de estos dos horrendos crímenes ya están en poder de la Policía Nacional. Se trata del carro marca Kia, modelo K5 color gris. La motocicleta marca Tauro, modelo CG color negro. Ambos serán enviados a la acción de la justicia como medios de prueba para que los magistrados lo utilicen en su contra. Se continúan trabajando con las pesquisas para los fines de edad.